Villa Lisset Campestre, a 15 minutos de Yopal, vía Morichal, los invita a disfrutar de un majestuoso ambiente natural, al 100% y comodidad de la ciudad. Nuestros alojamientos dotados de mobiliario moderno, colores cálidos, privacidad y excelente servicio para garantizarle una estadía placentera. Rodeados de hermosos bosques de cedro, espino y mucha naturaleza. Villa Lisset, todas nuestras habitaciones son VIP, con servicios de wifi, piscina, direct tv, zona de camping, senderos ecológicos, servicios de restaurante, platos a la carta con precios cómodos, alquiler para eventos. Para obtener mayor información comuníquese a los móviles 310-238-1887 y 310-238-8483. Villa Lisset, en contacto con la naturaleza. Villa Lisset, en contacto con la naturaleza.